El conductor de este camión cisterna cargado con 11.000 galones de gas propano perdió el control del vehículo y se accidentó justo a un costado de la vía cuando ingresaba a Bogotá por la vía Villavicencio. El riesgo de una explosión mantiene en emergencia al cuerpo de bomberos a la altura del barrio La Aurora. Afortunadamente no hubo fuga, durante toda la noche se hizo seguridad. Cinco manzanas a la redonda fueron evacuadas mientras los bomberos trabajan para controlar la situación. El gas propano es el mismo que utilizamos en los cilindros a nivel residencial, claro, es de bastante cuidado, los elementos, cualquier gas son delicados, la cuestión es saberlo manejar. El riesgo reviste la peligrosidad del gas propano. La emergencia obligó el cierre de la entrada a Bogotá por la vía Villavicencio. La emergencia obligó el cierre de la entrada a Bogotá por la vía Villavicencio. La emergencia obligó el cierre de la entrada a Bogotá por la vía Villavicencio. La emergencia obligó el cierre de la entrada a Bogotá por la vía Villavicencio. Gracias.